La mucuna es una enredadera, y estas son las guías, y van dando esto, y aquí hay este tipo de vainas, son verdes en un inicio y después se ponen café, cuando ya están cafés es el momento de cosecharlas. En un sistema combinado de ramas, algunos árboles, esto va a funcionar perfectamente, ahí tenemos cuatro plantas de mucuna, una en cada esquina, tres tipos de mucuna, el mucuna blanco, el negro, y hay otro que no tenemos por aquí, en otra zona que es más pintito.